muy buenas tardes muy buenas tardes a todos aquí estoy grabando otro vídeo aquí en el área de los ángeles estoy en el autopista 10 rumbo al este rumbo al este de los ángeles es sábado al mediodía aquí está nublado hay mucho tráfico aquí en esta autopista 10 rumbo al este el este de los ángeles y en camino como para el monte san berlardino santana san pedro aquí está los edificios del centro aquí a mi lado izquierdo y esta es la autopista 10 de santa mónica pero con dirección al este de los ángeles saludos para todos que nos miran o que me miran este vídeo estoy aquí en en la ciudad de los ángeles como les digo pues estoy en otra área mas lo que es en el centro de la ciudad y pues se encuentra ya mucho mucho tráfico lo que lo que es el carril del West Los Ángeles este día sábado ya como les digo es al mediodía está nublado no hay sol hace mucho frío hace bastante frío aquí en la ciudad de los ángeles por supuesto en el estado de California es diciembre ya mes de frío es diciembre ya mes de mes de frío se puede bueno yo puedo mirar aquí las montañas de la ciudad de los ángeles está cubierto completamente de nieve está blanco pero estoy como una hora de donde están esas montañas se mira o se parece como que estuviera aquí a la par de uno o a la vueltecita pero pero no es así se requiere se requiere aproximadamente una hora para llegar lo que es San Gabriel Azusa y por supuesto la ciudad de Big Bear donde en esta temporada cae bastante nieve pero Big Bear está ya más retirado estamos hablando son como de aquí del centro de los ángeles hasta Big Bear estamos hablando de un total de 120 millas entonces sería como aproximadamente unas 3 horas tal vez para llegar en Big Bear es más retirado todavía entonces las montañas que está más cerca es San Gabriel y Azusa pero con este tráfico que uno se puede encontrar en estas autopistas aunque siendo hoy es sábado por lo regular los fines de semana no debería de haber mucho tráfico aquí porque pues no hay oficinas no hay escuelas no hay no hay muchos lugares de trabajo están cerrados que es el fin de semana sábado y domingo pero como últimamente aquí y ya no parece fin de semana a veces andar aquí al mediodía en la tarde o inclusive en la noche se encuentra bastante tráfico porque cada vez cada vez más gente y más carro que están ya circulando aquí y por eso se se causa demasiado tráfico aquí y pues esta es la zona de la Alameda la zona de la Alameda aquí en en ya ya para tomando ya para el sur para el sur centro de Los Ángeles esta zona es una zona industrial de muchas muchas fábricas monedas con muchos traders en esta es lo que es eh lo que es la ciudad de Vernon Commerce y ah ya lo que es Huntington Park Bell Gardens la ciudad de Bell Southgate y por aquí hay que tomar mucha precaución para evitar accidentes aquí hay muchos carros aunque la luz ya se haya cambiado en en rojo pero pues en el último viene uno y todavía cruza eso es bien peligroso ha habido ha habido bastantes accidentes así porque muchos llevan prisa traen prisa y quieren quieren llegar de un lugar a otro por eso en el último en el último alcanza a cruzar pero aún así se llevan el semáforo rojo por eso por eso que es muy muy importante estar eh estar bien bien atento esta esta es la avenida 25 25 25 calle 25 y calle 24 aquí en lo que es el área de la Alameda por supuesto esto es en ah en eh aquí en la ciudad de ver pero como le digo esta es una zona industrial de bodegas fábricas donde eh muchos de los de los ah productos que eh surten toda la ciudad vienen en estas áreas porque también pues viene lo que es el tren de este lugar así como hay tren en la parte de arriba también hay tren en el subterráneo por eso pues llega mucha mucha mercancía que vienen de otros estados desde más lejos aquí los vienen a los vienen a guardar en bodegas otros que pues se fabrican aquí para después ah llevarlos llevarlos a surtir a sus respectivos lugares tiendas en la ciudad de los ángeles pero como le digo esta área pues muy pocas viviendas aquí muy pocos muy pocas casas apartamentos son zonas industriales zonas comerciales pero pues aún así hay bastante tráfico aquí en la calle 38 y 41 en la calle 46 es el más reconocido aquí por el Faro Plaza que está donde la gente viene a pasar el fin de semana se puede encontrar antojitos aquí aguas frescas ah cualquier tipo de de comida eh y pues son de diferentes de diferentes estados de México aquí se puede encontrar un poquito un poquito barbacoa eh birria bueno aquí se puede encontrar muchas cosas por eso muchas familias se vienen a pasar a pasar el el sábado viene mañana o domingo pues también mucha gente vive sobre todo los que descansan y hoy se aprovechan para venir a pasarla bien aquí y pues primeramente voy a tener tiempo de hacer un video en esta área muchas gracias amigos gracias a toda la gente gracias por ver y seguir este video y nos estaremos reencontrando hasta la próxima